La noche es la indica Ella no me quiere Ella no me quiere Nuestro amor es tante La noche es la que hacía Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no sienten Nada esta noche La indica pa' que haga Lo que hacía como cuando Yo no estaba Hoy me puse de tío Y sé que tanto te gusta Pa' que cuando esté Enfrente me lo digas En la cara, ¿qué cosa? Que ella no siente nada No los escucho Ok Que ella no siente nada Nada de nada Nada Vamos a bailar un poquito, ¿ok? Dice No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? ¿Cómo iba a saber que una bandida? Sus velas se la traí escondida Hasta tu propia amiga me lo vertía Salgo a ver si corro con suerte Pero no volver a verte Dime dónde te escondes Dime dónde te escondes Si la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Pero no volver a verte Dime dónde te escondes Fuerte Que ella no siente nada 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 Que ella no siente nada 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 Ahí va Bebé no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que eres tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yey yey Yo vete lo rico Y hasta que aunque si no se quejan de lo escrito Y te dedico todos los captions que publico Pero si no quieres pues ya no quiero a nadie le suscrito Por eso tu nombre yo me aprende Pa' borrarte lo que fuimos ayer Yo me voy a querer estar en la chuva Y ni pa' bailar de ti quieres volver La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Yo estaba a tu mamá Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no sientes nada 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 Que ella no siente nada 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 Yo no quiero ser mal Perseguirte Que seca tu peli Cuando estoy enfrente Bebé te conozco Porque tú me mientes Entre todas esas perras Y que cuando entro en la disco Tu comito se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que llevo tratando de olvidarme ese día meses Te dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' que hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mi Porque tanto Ya te vi Ya te vi Desde el VIP Pa' dime que sí Entonces pa' que hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mi Porque tanto lío Ya te vi Desde el VIP Y pa' dime que sí Queda no siente nada 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 Ok Si el artista pichea Pa' mi Tú eres linda Y que Te envuelve Y te envuelve Porque antes Yo no estaba Y si él no siente nada Baby Bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Sé que tanto le gustaba Pa' que me vea tu historia Y se muerda Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya Ni lo recuerda Porque conmigo Te tiembla en las piernas Te ha hecho mucho guía Ella te cambió Dale trago Que no se aguantó Te llamó después Que salió del vlog Desde esa noche Conmigo se buscó Ahora yo le hago mía Mía Me la robó y no fue culpa mía Fue mala suya Que no la atendió Ahí llegué yo Y le di lo que pidió Que ya no siente nada Hay una Y le di lo que pidió Y le di lo que pidió J Raciss Ya, gracias Gracias ¡Gracias!